Para mí fue un antes y un después la convivencia con Pekerman. A mí me parece que este señor Pekerman, como técnico y como persona, los cambió a los chicos, los cambió como personas también. Los hizo ser realmente personas de bien. Eran chicos jovencitos, imagínate, sub-20. Pero les hablaba de una manera, él solía contar, que les hablaba de una manera y les explicaba lo que era la vida y yo lo estoy viendo ahora porque él lo practica. Todo lo que aprendió lo está practicando y muy bien. Lo está llevando a cabo todo lo que aprendió a su máxima potencia. Por eso digo que Lionel es un antes y un después. Es un perfil bajo, serio, no grandes apadientos, siempre, no sé si tranquilo, quizás nada tranquilo, ¿no es cierto? Porque adentro solamente él sabrá lo que le pasa. Pero siempre manteniéndose en su lugar sin tanta pompa, sin tanta charla, digamos, ¿no es cierto? Esperando los resultados, lo que le interesa a él y que se cobran los partidos y ver los resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.